Lord Takes me dice Mi récord es de 8 suscriptores en 28 días Es buen récord para empezar, amigo mío, la verdad Yo, personalmente, me demoré 6 meses, más o menos, en llegar a 75 suscriptores Imagínate, más o menos De ahí lo dejé Unos 4 meses más, o sea, me tomó 10 meses Tenía 75 suscriptores hasta cuando empecé a darle un norte al canal Y de ahí en adelante fue que De julio a octubre de 2015, si mal no recuerdo Pasé de 75 suscriptores a 260 O sea, para mí un crecimiento muy grande en ese momento Y la verdad lo aprecié Son las cosas que muchas personas no entienden Cuando tú haces un canal No depende de que tú vayas Vas a subir un video y la gente va a llegar Como hormigas cuando se cae un pedazo de azúcar Y ya, no Es un proceso largo Es muy largo Y que lleva mucha, mucha, mucho sacrificio Mucho trabajo Y muchas decepciones Eso tiene que estar claro ¿Por qué? Porque tú haces un video con todo el ímpetu Haces un video de que va a quedar súper bueno A todo el mundo le va a gustar Y cuando vas a ver, no lo ve casi nadie Eso no te debe desmotivar Al contrario Lo que tienes que hacer es Lo que tienes que hacer es buscar Más lugares donde puedas informarte De qué otras cosas hacer Cómo promocionarte tú mismo en tus redes sociales Si eres, si eres, si tu red social actual Más fuerte es Facebook Empieza a decir Hey chicos Entre las personas que te ven Amigos, estoy creando un canal de YouTube Acabo de subir un video Por favor apóyenme Y se van por ahí Para que todo eso vaya atrayendo más gente Si a la gente le gusta Esas mismas personas que llegan Y les gustan sus videos Van a empezar a ayudarlos A compartirlos Por eso es bueno siempre decir Por favor suscríbanse si les gusta Por favor compartan los videos si les gusta En sus redes, con sus amigos Lo que yo siempre les digo Si les gusta por favor Regálenme su like Déjenme un comentario Si les gustó o si no les gustó Para saber qué puedo mejorar Cosas como esa Pero es un camino muy duro El que crea que yo subí un video ayer Y ya tengo 55 mil suscriptores Ojalá la vida fuera tan fácil Y todo en la vida fuera de esa manera No funciona así Si quieres algo Tienes que trabajar por eso Tienes que sacrificar mucho Tienes que creértelo sobre todo Tienes que trabajar por eso La única persona que va a estar ahí Para darte una mano Vas a ser tú mismo Porque nadie más te va a ayudar Las personas tal vez Tal vez te puedan decir Ah dale yo te puedo Yo puedo tratar de ayudarte Pero al final del día Para que esa persona te ayude El primero que tiene que ayudar Es tú Trabajando Creando Teniendo ideas Haciendo lo que tienes que hacer De una buena manera Y de ahí en adelante Entonces las cosas empiezan a darse Pero no pienses De que simplemente tú puedes llegar Subes un video Y ya al día siguiente Vas a ganar dinero No es mentira El que empiece YouTube Pensando de que De que va a empezar YouTube Porque quiere ganar dinero Ojalá Funcionara de esa manera Ojalá Funcionara de esa manera Pero la verdad es que No es así Y Empezar un canal de YouTube Simplemente porque Quieres ganar dinero Te vas a llevar un estrellón Muy muy grande Y eso es con todos Y cada uno de ustedes Los que quieren hacer un canal de YouTube Lo primero que todo Piensen bien De que quieren hacer el video Si quieren hacerlo de videojuegos Porque les gustan los videojuegos Háganlos de videojuegos Pero háganlo en serio No simplemente subir un video Jugando Y ya No Den una Den Creen algo que las personas Quieran ver Ok Ya sea Con comentarios divertidos Ya sea Explicando el juego Ya sea Haciendo un gameplay De que ok Voy a hacer esta historia Pero voy a Voy a narrarla Y voy a tratar de dar De dar Anécdotas Tal vez del juego O tal vez anécdotas Que te han pasado a ti Con cosas que estás viviendo En el juego Por decir otra cosa Tips tal vez De los gameplays De ah ok Mira Estaba jugando esto Descubrí esta cosa Voy a compartirlo Con las personas Que tal vez les guste También el juego Eso hablando solamente De un De un hecho Si te gustan las películas Empieza a hablar de películas Si te gusta Hacer manualidades Haz manualidades Pero da algo A cambio O sea Que no sea simplemente Porque voy a subir un video Y ya O voy a hacer Voy a decir un chiste Y ya No funciona así Si vas a hacer un chiste Tienes que hacer un chiste Bien hecho Que cuente una historia Y que a la gente Realmente tú le estés Aportando algo Porque simplemente El decir un chiste Me paro aquí Digo un chiste Y ya Tal vez no sea Lo que las personas Están buscando Las personas tal vez Están buscando Que tú lo diviertas Que tú lo entretengas Por unos minutos Para salir de su De su rutina del día O simplemente Están buscando información O simplemente Están necesitando una ayuda Si me explico Entonces Eso es lo que hay que hacer Cuando realmente Tú quieres Hacer un canal Un proyecto Un trabajo Algo personal Siempre lo primero es Buscar lo que realmente Te guste hacer Porque si no lo disfrutas No vas a No vas a aguantar El trabajo Que conlleva El poder hacer Las cosas Adicional Háganlo de corazón De verdad Creyéndoselo Ustedes mismos Si ustedes no se lo creen Nadie se lo puede Y sobre todo Tengan claro De que es un sacrificio Muy muy grande Las cosas no salen fáciles Nada es fácil En esta vida Y bueno Esa fue la cápsula Y el paréntesis Motivacional En el día de hoy Para todos aquellos Que quieren Crear un canal De YouTube ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!